...hoy Conexión Asturias, el programa más viajero del Principado... ...prepara la maleta para recorrer el mundo... ...y lo hace en la Feria Internacional de Turismo Fitur... ...que se celebra en Madrid... ...empezamos nuestro recorrido por las Américas. Solo tú Rosa, tienes permiso para entrar esta tarde. Muy buenas tardes María, efectivamente esta tarde... ...las monjas clarisas de Villaviciosa... ...nos abren las puertas del monasterio de Clausura... ...en el que viven desde hace siglos... ...¿quieren saber cómo es el día a día... ...de una vida muy diferente a la suya o a la mía? Leather Boys descargan esta tarde todo su rock and roll... ...en un concierto diferente, especial... ...en el Centro Penitenciario de Villabona... ...que estos días celebra las fiestas de la Merced... ...les apetece una tarde cargada de música y rock and roll... ...pues no se muevan porque será en unos minutos... ...aquí, en Conexión Asturias. Hoy retrocedemos en el tiempo... ...yo vengo madreñas, un poco sucias... ...para que me ayuden todas estas mujeres de Siones... ...a lavarlas... ...bueno, voy caminando así poco a poco... ...y señoras, muy buenas tardes, eh... Muy buenas tardes... ...o Dulia, ¿como en los viejos tiempos? No. ¡Ay, corta, me dice María, me dice corta, corta! ¡Rosa, borra! Señora, que estamos en directo... ...shhh... ...a ver, ponemos orden... ...yo aquí la más vocilera de todos, madre mía... ...ponemos orden, señoras... ...y empezamos con... ...shhh... ...pues, hombre, a estas alturas no... ...y como Conexión Asturias es el programa más viajero de la tele... ...nosotros no podíamos quedarnos... ...sin sacarnos una foto con el monumento más emblemático... ...del Principado de Asturias. No, no, ni hablar yo, antes muerta que sencilla... ...y es que espejito, espejito mágico... ...¿quién es la más bella del reino de Asturias? Yo creo que no cabe duda, por lo menos con este disfraz... ...me diréis que no estoy guapa. En Conexión Asturias nos atrevemos con todo... ...hoy nos ponemos el traje de neopreno... ...para conocer de cerca el descenso de cañones y barrancos. Cambiamos los papeles, Olga es la reportera y yo... ...bueno, oye, por lo menos lo levantaste... ...pensé yo que no ibas a poder. Oye, que tenga todo el gimnasio enseñe a Tamara... ...que se vea pendiente aquí de la reportera... ...levantando su peso en oro. ¿Sabes que yo siempre soñé con ser la reportera... ...más dicharachera de Barrio de Asturias? Y aquí estoy hoy. Emilia, no lo pienso, no pasa. ¿Qué te pasa, mujer? Queda la risa, eh, perdone. Que estoy... Y perdonen la expresión, pero esta señora... ...me acaba de pinchar en el culo con el alfiler. No. Y no les contas. Y ahora lo niegas. No, de verdad que no, no. ¿Te acuerdas de aquello de... ...esto es cerca, eso es lejos... ...estamos dentro y ahora fuera? Los más atrevidos pueden disfrutar de actividades... ...como el parapente o el paracaidismo dependiente... ...que nos permite convertirnos en pájaros... ...por unos momentos... ...y ver desde otro punto de vista... ...la belleza de la geografía asturiana. En la localidad de San Pedro de Corias... ...donde los últimos días aparecían cientos de truchas muertas... ...en estos momentos los pescadores siguen rastreando el río... ...y comienzan a enterrar los peces muertos... ...en unos minutos después de la publicidad... ...seguiremos conociendo más datos de este hecho... ...ya considerado un desastre ecológico. Su cuna gastronómica está en el corazón de los picos de Europa... ...su sabor es auténtico, sin réplica en todo el mundo... ...y es fruto de una tradición que ha pasado de padres a hijos... ...como el conocimiento más apreciado... ...es el queso gamoneu... ...y Antonio Fernández es uno de los pocos pastores... ...que sigue elaborándolo cada año. Abróchense bien y disfruten de este extraordinario paisaje. Seguimos viajando por América y de Cuba llegamos hasta Brasil... ...para conocer una de sus tradiciones, ¿qué es eso? Esto es un anillo de casamiento de los indios de Brasil... ...tú colocas tu dedo acá... ...si prender, tiene que casar conmigo, ¿ok? ¿Para la voz? Sí. Ahora tiene que venir conmigo. Vamos, chao.